El fuego inició a las 9 y 17 minutos de la mañana. En el video de Noticias Caracol se puede ver cómo la bodega de Icopor se consume en segundos. La columna de humo tóxico alcanza al menos 30 metros de altura. En el momento en que empezaron las llamas, seis personas se encontraban trabajando en el lugar. Y hizo corto, no sé qué pasó, se me prendió todo. Cinco máquinas de bomberos llegaron hasta esta fábrica en el occidente de Bogotá, donde se inició el incendio. Se trataba de una bodega donde se almacenaba Icopor y que se quemó por completo. Durante casi una hora, 20 hombres del cuerpo de bomberos lucharon contra las llamas y el humo, que afectaron también una edificación de cuatro pisos. Obviamente son elementos que generan rápidamente una combustión y además sus humos son muy tóxicos. Tres empleados que resultaron con quemaduras de primero y segundo grado fueron trasladados al hospital Simón Bolívar. Tres empleados que resultaron en los que se quemó por completo. También nos reunió en los que se quedaron بين sobre las llamas y el humo. Tres empleados que resultaron en los que se encuentran en el casal de la ciudad de Bogotá. Gracias.